Gracias, señor presidente. Insiste el Partido Popular en obviar una cosa, que es que toda esta situación que sufren los profesores de religión surge con la ONCE. Ya le dijeron a otras portavoces y tienen razón, señor Medina, una ley que ustedes aplicaron en solitario, una ley de partido, y que aplican en solitario en contra de toda la opinión del resto de los partidos, por supuesto, excepto Foro Asturias, que está ahí siempre para apoyarles, pero también de la comunidad educativa. Esa es la realidad y creo que no debemos obviarla ni deben olvidarla tampoco los profesores de religión. Y seguro que hoy mi intervención les va a parecer muy tediosa, pero me parece que es, después de todo lo que aquí se dijo, me parece que es necesario que repasemos esas sentencias a las que ustedes aluden en su iniciativa. Hay tres sentencias, todas ellas de octubre de 2015, referidas a los decretos de aplicación de la ONCE. Una sentencia de 19 de octubre de 2015 ante un recurso del sindicato AMPE contra el decreto 82 barra 2014, que establece el currículo de primaria, en aplicación de la nueva configuración de la etapa establecida por la ONCE. Esta sentencia estima que la asignación de seis horas semanales en el currículo de primaria en lugar de nueve, como había en el anterior decreto, no es ajustada a derecho. La reducción y organización de las horas, tres horas menos en primaria, se ha aplicado ya en la práctica en este curso 2015-2016 y ha generado una reducción de horas con sus efectos inevitables sobre la plantilla de profesores de religión, que son personal laboral indefinido o temporal y cuyo contrato depende del número de horas y de grupos de alumnos de cada curso escolar. Esta sentencia ha sido recurrida por el Principado ante el Tribunal Supremo y, por tanto, no es firme y se ha aplicado el decreto que está vigente, que determina seis horas en primaria. Hay otra sentencia del 19 de octubre ante un recurso del arzobispado contra el decreto 43 barra 2015, a la que usted se refería, que establece el currículo de bachillerato, que considera que vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación a la libertad religiosa y al derecho de los padres a elegir formación moral y religiosa de sus hijos. El decreto 43 barra 2015 establece la religión en primer curso con una hora y, sin alternativa, y en segundo curso desaparece la carga horaria. La sentencia avala, señoría, que no haya religión en segundo curso y respalda, por tanto, el dictamen previo del Consejo Consultivo del Principado de Asturias. Sin embargo, en relación con el primer curso de bachillerato, del que ya se habló aquí, el Tribunal Superior de Justicia considera que el contenido del decreto impugnado garantiza y satisface el derecho fundamental a recibir formación religiosa y moral conforme al principio de libertad religiosa. No obstante, señala que la omisión y la regulación de una asignatura complementaria, asignatura espejo a la religión, conlleva un trato discriminatorio y vulnera el acuerdo con la santa sede de 3 de enero de 1979. Esa parte de la sentencia, señorías, ha sido recurrida en el Tribunal Supremo y, en todo caso, su efecto no implica ampliar la carga horaria de la religión en primero de bachillerato. Hay una tercera sentencia de 19 de octubre de 2015 ante un recurso del arzobispado también contra el decreto 43-2015, de 10 de junio, que se refiere en este caso a la educación secundaria obligatoria. El Tribunal considera que la disminución del horario de religión a una hora lectiva semanal no supone infracción constitucional alguna, puesto que los derechos de libertad religiosa que alegan las familias para decidir si sus hijos reciben formación religiosa y moral queda anulado al ofertar la posibilidad de cursar religión o, en su caso, valores éticos. Por lo tanto, se están cumpliendo las sentencias, dado que en la ESO se dio la razón a la Consejería del Tribunal Superior de Justicia, en la ausencia de carga en segundo de bachillerato también y, en lo que respecta a la estimación del recurso de AMPE sobre la carga horaria en primaria, se ha recurrido, como les he dicho, al Tribunal Supremo. Y luego hay sentencias referidas al ámbito laboral. Salvo tres sentencias referidas a los despidos que ya se han ejecutado y, por tanto, ya se han redmitido los trabajadores, el resto de despidos no han generado ningún recurso ni se han discutido judicialmente. En cuanto a la reducción de jornada, que usted aludía y daba la información de aquella manera, hubo catorce demandas, todas ellas desestimadas, señoría, todas ellas desestimadas, que es lo que usted no tuvo a bien decir. Y en el curso 2015-2016 ha habido catorce demandas, de las cuales fueron ocho desestimadas, cuatro están pendientes y solo dos han sido estimadas, pero por motivos formales y no por considerar que la reducción estaba mal. Luego, insisto, hay cumplimiento de las sentencias, la mayor parte de las cuales dan la razón a la Consejería de Educación. Otras están recurridas y, por tanto, no son firmes. Y acaban en iniciativa refiriéndose a los derechos laborales perdidos por los trabajadores, que ya tiene… Es irrisorio, por así decirlo, porque si algo ha atacado y ha mermado los derechos de los trabajadores, todos sabemos que ha sido la reforma laboral que ustedes han impulsado. Y ya para finalizar, presidente, no le recojo el guante de su agenda, señoría. El Gobierno ya tiene su agenda propia y yo ya manejo dos, ya tengo suficientes. Gracias. Gracias.